Si vives en Manta, Jaramillo o Monte Cristi y tienes que matricular a tu hija, hijo o representado legal en educación inicial del grupo 3 años, grupo 4 años o en primero de educación general básica en una institución fiscal debes utilizar el Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de Educación que estará abierto desde el 11 de febrero hasta el 2 de marzo. El sistema te ayudará a explorar, escoger y postular a las instituciones educativas que más te gusten. Es muy fácil de usar. Entra desde un celular, computadora o tablet a la web www.inscripcionmanta.educacion.gov.es Regístrate, ordena las instituciones de más a menos preferida y envía la postulación. ¡Y listo! Unos días después te notificarán a qué escuela asistirán tus hijos. Tienes hasta el 2 de marzo. Sembramos futuro.